hola buscadores de yokais bienvenidos al canal de barbie y tia hola chicos y chicas bienvenidos al canal y bienvenidos a yokai watch 3 version sukiyaki o también conocida como mokoyaki estamos aquí espiritados por el pachus estamos ahí todos espiritados y tenemos la versión de mokoyaki bueno seguimos estando fastidiados cristina por ejemplo está bastante yo estoy un poquito mejor pero también es verdad que entré me puse malo un día antes me puse malo un día antes entonces estoy un poquito ya mejor pero cristina todavía está que es lo que nos pasó bueno pues ayer los que nos seguís habitualmente ayer veréis que se publicaran seis vídeos vale pusimos un mensaje diciendo que se nos habían publicado publicado vídeos que no queríamos que se publicaran en ese momento sino que nos queríamos que se publicaran hoy para poder yo nosotros estar un poquito más relajados y demás pues no cometimos un error con la programación o se produjo un error de la programación una de dos yo me decanto por la segunda porque tanto como estábamos no sabíamos lo que estábamos haciendo y se publicaron antes de tiempo que eso que conlleva que hoy no tendríamos nada y como nos apetece tener cosas y además nos apetece jugar y queremos hacerlo pues aquí estamos vale aquí estamos haciendo avanzando en el modo historia además además quiero avanzar estamos en el capítulo 8 8 ya estamos en la recta final del juego del modo historia y quiero avanzar porque el siguiente capítulo por ejemplo llega a una zona donde quiero llegar quiero que hay cosas así interesantes que quiero hacer y sacar pero todavía no puedo hasta que no llegue ahí el modo historia no puedo también hay más otras zonas que también quiero ir llegando y claro necesito avanzar en el modo historia necesita avanzar en el modo historia bueno estamos en el capítulo 8 promesas de la melodía en el desierto promesas de melodía en el desierto de música es que nos vamos al oeste nos vamos a una región donde es en el desierto en el desierto promesas de melodías en el desierto ese es el capítulo que vamos a hacer hoy capítulo 8 que tenemos que ir en nuestro primer objetivo y no lo marca tenemos que ir a visitar a steve a su cueva vale pues yo creo que podríamos seguir yendo mientras comentamos pero bueno nada como si porque además no nos dice de ir por la balsa no vamos a ir por la balsa no vamos a ir por la balsa porque no merece la pena ir por la balsa porque iríamos mucho más lentos yendo por la balsa lo que vamos a hacer es ir con el espejo si escucháis un prrrr de fondo es que los vecinos vuelven a estar en obras y como se van a pasar todo el día en obras pues bueno pues nada chicos antes de nada agradecer el apoyo que nos dais si llegamos a 300 likes esa es nuestra meta adelantamos el siguiente episodio antes de que se publique el siguiente si llegamos pues lo tenemos ahí antes es nuestra forma de agradecer eh vuestro apoyo y también es nuestra forma de eh bueno pues eh de adelantar pues la la serie la serie así que llegamos a 300 likes en el siguiente episodio así que chicos si os gusta y y y y queréis y queréis más pues dadle a like también queréis si queréis comentar cualquier cosita hacerlo porque nosotros contestamos siempre lo vemos todo y contestamos siempre a veces tardamos un poquitito pero lo hacemos y si queréis que lo vea más gente pues compartirlo compartirlo también si llegáis nuevos y os gusta la serie o os habéis visto otros vídeos de otras guías que tenemos tenemos 4500 vídeos en el canal y os gusta y queréis más y queréis más pues suscribíos suscribíos porque todo eso nos ayuda y nos motiva a seguir y ya estamos aquí ya que estamos aquí nos vamos a ir a lo que es eh bueno pues aquí abajo porque nos marca tenemos que llegar hasta donde está Steve así que usamos un pequeño atajo eh decirle que habíamos visto un OVNI es verdad al final del capítulo anterior habíamos visto un OVNI o como se llama aquí un UFO un UFO, bueno claro osea habéis visto el OVNI si, 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 lo he visto parecía que iba que llegaba a tierra y así pues esta es la zona la zona del desierto osea Ibañan siempre ahí con su miedito está explicando de que si esa zona la zona es la zona de se ha caído por el desierto vale y que habría que ir la forma de ir el mejor sitio es utilizar las viejas cuevas que hay por el río vale pero para ello necesitamos algo algo especial para poder para poder eh eh atravesar las zonas tal entonces eh Inajo conoce a al doctor Mayaroff si que se ha hecho amistad con él y le dice Steve que se que podría ayudarle osea que podría ayudar así que ya vimos ahí las tortuguitas si así que bueno Inajo porque no vas a ir a verlo si osea y nosotros te esperamos aquí en en la relojería vale pues ese es nuestro es nuestro es nuestro objetivo vale entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora mismo es como veis no tenemos a nadie no nos marca que tenemos ningún objetivo por lo que tenemos que hacer es cambiarnos a Inajo para que no combatamos osea eso es lo que no tenemos que hacer combatir bueno si sale salió eh salió vamos aquí quitar rápido el combate si conseguimos que se una el inusual de Goto que es este rojito pero no voy a buscar que se una osea simplemente voy a quitar el combate rápido digo que estaría bien así ponemos un nombre ya bueno pero no voy a buscar que se una tengo ahí para me ha salido nueve 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 intentos en la Spendekai así que chicos si queréis Spendekai nueve osea son nueve no sé lo que nos saldrá porque tengo que coger moneditas y tal pero si queréis Spendekai pues decídnoslo ponerlo ahí también darle a like porque veremos que la gente pues apoya y quiere la Spendekai que lo tengo ahí nueve nueve si no me equivoco ahora lo voy a comprobar pero creo que me salió nueve 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 intentos en la Spendekai ta 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 81 puntos de experiencia no bueno y ochenta y nueve céntimos a ver déjame ver si mira nueve nueve de nueve vale tengo nueve de nueve venga vamos ahora a la al aquí para poder cambiarnos a Inajo Inajo tenemos que ir al hospital abandonado vale lo grueso es esto ya veréis Inajo estaba con nosotros en la cueva si vale ajá vamos aquí volvemos estaba ahí marca de que está en américa ta 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 mira esto que te ahorras ta 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 es lo que te ahorras es un poquito raro pero bueno vale pues ahora lo que vamos a ir al hospital abandonado vamos a ver si buscar si tenemos alguno que esté ajá más o menos cerca más o menos cerca creo que sea lo más cerca que podemos creo que esto que estoy buscando espejos que estén cerquita vale espejos que estén cerquita mmm a ver titi uy 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 tendré que buscar algún espejo que esté más cerquita para las próximas ocasiones vale porque ya sabéis que hombre nos ahorramos mucho espacio mucho mucho viaje cuando mucho mucho cuando está eso eh con los telespejos a ver ahí abajo tampoco está tan lejos eh ya pero bueno hay espejos más cerca eh hay espejos más cerca aquí vamos otra vez a ver si nos puede ayudar el doctor 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 achútenos o sea titi ti que te pasa tengo una almohada como camión no 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 pero eso te podía ocurrir algo mejor es la medicación es la que es la medicación o sea es la medicación que pasa no jajajajajajajajajajajajajajajaja xD lo siento chicos eso si es que no que no me atiento el tesoro es si es la medicación sí están ahí las tetotuguitas es una mascota ah mira que nos vienes a hacer una visita sí pero vengo a pedirte algo podrientes ayudarnos necesitamos algo para atravesar las cuevas romper Sí, es lo que nos puede ayudar Sí, creo que tengo algo Lo ideal para estos casos Sí, de verdad Ahí está Es una ¿Cómo decirlo? Se pone delante Una quilla mar... no, quilla no No sé cómo se llama la quilla, es la parte de abajo Es un... Sí, pero el martillo O sea, el martillo por rompedor Aquí están las tortuguitas Vale, pues ahora lo que tenemos que volver Es donde nos estaban esperando Dijeron que nos esperarían En la relojería en USA Así que ya tenemos eso Y ahora Lo que vamos a hacer es Volver otra vez a la Jupon Y usar el teleport ¿Vale? El teleport no el espejo Sino la... La urna o la vitrina ¿Cómo se llama? Sí, ya tenemos entendido, el cilindro ese La cosa esa redonda que te metes Y haces eso y... Y apareces en otro lado Eso Eso es O sea... Eh... Spock, teletransportame Algo así O sea, Enterprise O sea, lo mismo O sea, lo mismo Eh A ver Ahora aquí Vamos a ir un momentito aquí ¿Vale? Eh... Porque... Sí que vamos a activar este espejo Hola Eh... Voy a dejarme mirar Porque... Tengo... Voy a dejarme mirar aquí Vale, a ver Vale, sí, sí, sí Vale Venga, vamos a... Aquí, un momento Mmm... Tin, 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 tin Y nos vamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh... Es que... Luego te lo digo Luego... O sea... Vale Ehm... Seguramente muchos que... Además si nos están viendo de... De... De usar Seguramente luego lo sabrán O sea... Bueno, aquí estamos Nos metemos ahí Ahí Enterprise Dos para teletransporte ¿Eh? Y nos vamos Y nos vamos A... Aquí A la relojería Que ahí nos están esperando Ya hemos llegado Sí Ya estamos aquí Mmm... ¿Habéis conseguido Sí Esto es perfecto Mmm... Con esto podemos romper Todo lo que nos pongan Por delante Mmm... No se entusiasma Sí Bueno Todo se entusiasma Mucho menos Su sapión Que se queda Un poquito más Bueno, pues ahora Ahora lo que nos vamos Es a la barca Ahora sí Porque En la barca Necesitaremos O sea, ya tenemos Es colocar Eh... Colocar el nuestro Nuevo... Nuestro nuevo Artilugio Y podremos Hacer caminos Caminos distintos ¿Vale? Aquí Eso mola O sea Y nos llevará Lo que es Al pueblo del desierto A ver... Que hemos visto ahí A investigar Pues el nuevo Avistamiento De El Ozni Ya sabéis Que Mac está un poquito Obsesionado Con el tema Bueno Vamos aquí Antes de nada Y siempre llegan Antes que nosotros Vamos a cambiar El barco Recordad que habíamos Conseguido en el Pisis interior En la mansión Una especie Como de Barca vikingo Ahí Y ya lo tenemos Equipado ¿Vale? Ajá Lo tenemos equipado Y ahora Vamos con la barquita Esta chula esta Esta mola más Ahí El barco vikingo Sí Ahora Lo que lanzamos Es como una especie De espíritu Venga Ahora verás Que rompe todo Esto vamos Tenemos que ir por aquí Ahí 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 Vale Por aquí Y meternos en las cuevas Pero en las cuevas Recuerda que había Unas Que eran como unas piedras Así Cubos cuadrados Sí Pues ahora las podemos romper Ahora las podemos romper Y de eso nos hará Llevarnos A una nueva región Tan 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 Míralos Ahí Espera 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 No 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 Uuuu Porque si no tendríamos que volver O sea tenemos que Por poquito ¿Has visto lo que salía? Sí Bueno Pues nada Ahora sí Ahora ya estamos Por el camino correcto De camino al desierto A ver que pasa con ese OVNI Estamos con una especie De gran cañón Tadadam Esto es Oeste total ¿Eh? Aquí Que mala leche Tiene ahí soplando Ahí está viviendo Hace mal tiempo Hace mal tiempo Pero no pasa nada Toma coquerilo Pero solo en trucitos Ahí Vamos ahí Vamos ahí El viento Hay que hacer un poing Poing A ver Vale Ahí está Si escucháis Taladrar Es que Están taladando Ahí el pez Pesca El pez martillo Es un tiburón martillo Lo que sale así En plan espíritu A ver A ver Esto es ¿Eh? Se llama Un saltito Y ahora Esta Vale Bueno Rapidillo Sí Ya estamos llegando No, he fallado Me ha dado No te preocupes No te preocupes Es que no estás atento Yibanyan No estás atento Claro Le está ahí fascinado Con su nave vikinga Pero Saltamos aquí Arriba Ahí Para el otro lado Bien Para el otro lado No tiene mucho sentido Que puedas saltar así Sobre el agua Pero No tiene mucho sentido Muchas cosas Mira Ahí está El pueblo El pueblo del oeste Lo hizo un yokai Si no tiene sentido Lo hizo un yokai Lo hizo un yokai Bueno Vale Pues aquí Hemos llegado Vale Ahora tenemos que Buscar información Sobre Si alguien ha visto Un ovni Vale Esa risa de locuela De Inajo Podemos incluso Disfrazarnos De De Lugareños O sea De lo oeste Esta lo explica Ahí está Pero Yibanyan pasa Mira donde se ha metido Yibanyan Yibanyan se ha metido Unas cubas ahí A dormir Estamos estupendos Genial Ahora parecemos Lugareños Ay Dios mío Y la otra ahí Durmiendo Pasa ahí todo Si le he hecho Cobarritas de por medio Vale Venga Pues ahora Lo que tenemos que hacer Ahora mismo Es hablar con la gente A ver si sabe algo De De Pues eso De un Ovni O de información Vamos A ver si nos da alguna pista A ver si nos pueden ayudar Vale Por aquí no han visto nada O sea Bueno Tenemos ahí más chupachetes Para preguntar Hola Aquí a mi Aquí está mi pony Es muy terco ¿De verdad? Sí O sea O sea Dice que Digo que si hemos visto Algo Extraño Pero no Que lo único que le está entretenido Es con la Con el Con el Su pony Su pony terco Bueno Vamos a activar Vamos a activar Este espejo Para poder 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 Cuando Luego podemos Teletransportarnos Aquí En lugar de Tener que Hacer Todo el Esto es lo Bueno Por eso Cuando llegas a una zona Buena Nueva Luego lo puedes Volver Aquí Vale Nos queda aquí Última Información A ver Espérate Ah mira Si espérate Si tenemos fuerte Nos va a salir El 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 Capa El Rasta Capa O sea O sea Es un Capa Si Ahí está DJ Capa O sea Nos pide ahí Luchar con él Vamos a luchar Directamente Vamos a luchar Con él Pero no será rival Para nosotros Es un combate De seis Vale Si el grupo De su Si te fijáis Todo eso Es temática Música Tenemos a Simcon Tenemos al Apache Dos Bardeñas Para ti Las Maracas Y tenemos al DJ Capa DJ Capa Ahí Vamos a matar A la otra Sim Que pertenece Vamos a tener Para aquellos que lo sepan Es el Es el Skulding Más rápido De Pokémon Más lento Con ritmo y todo Más rápido que un guaso se lleva pero ya que tengo que luchar pues nada ahí fuera se le queda una se le queda una y ya está vale venga pues la última información a ver 300 puntitos de experiencia y nos dan nos desbloquea una pista de audio vamos a buscar aquí el otro punto que nos queda has visto un ovni por aquí no he visto nada, al igual más adentro en el pueblo del cierto claro es que aquí si hubiera caído un ovni se habría notado estaría en mitad de la calle, tampoco es tan grande pues por aquí no saben nada pero hay que seguir buscando yo estoy seguro que cayó en esta zona bueno pues habrá que meternos dentro e ir hacia el desierto nos han dicho que hay un pueblo en el desierto hola y estos ya nos los habíamos encontrado si, ya los habíamos explicado vale y acordaos que nos dejaron escoger quien iba a ayudarnos de los dos superhéroes escogimos a la chica la vamos a escoger ahora es que es la que me gusta es que es muy mona ella es muy kawaii si bueno pues venga vamos a a escogerla ella mmm 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 vale el otro nos ha mosqueado el otro nos ha mosqueado pero en el momento de la verdad ya os lo dijo que cuando necesitáramos su ayuda en el momento más oscuro de la noche cuando todos creíamos que estaba perdido miráramos al este y allí estaría ella eeeh lo del este no lo ha dicho pero es eso es Gandalf a ver lo del este lo es un añadido mío lo de miramos al este o sea vale pero si efectivamente cuando cuando en el momento más oscuro nos vendrá a ayudar que es lo que está diciendo que es lo que se nos está diciendo a ver ¿me lo cojas o no? ahí está un mapa un mapa de los tesoros que hay que hacerlos hay que sacarlos bueno venga vamos a a lo que es al desierto que nos han dicho que hay un pueblo y allí podrían ver algo podemos subirnos un caballo un caballo un mustang un mesteño o sea esos esos caballos salvajes de las praderas que pasa es verdad un mustang igualico vamos si mira son caballos salvajes de las praderas igualico vamos a esquivar podemos hacer saltos los caballos se pueden según según el tipo de caballo puede ser más salvaje o menos y se pueden cabritar vale se pueden cabritar vanilla venga para adelante la musiquilla es genial del peli del oeste vamos a coger un caballo salvaje vamos a por un mustang cambiamos mira el globico mira aquí el globico veamos como el mustang cuidado que se va a cabritar si no choco contra una pared todo va bien si choco se para pero es más rápido que control tengo que control estoy alucinando pero esto va a parar en algún momento había un cofre amarillo ahí si choco contra una pared pero es mientras no mira ese que el monte el monte rasmos el monte rasmos ahí que es un misterio que tenemos que resolver y hemos llegado que control tengo aquí estamos en un auténtico pueblo del oeste y conmigo ¿eh? control o control mi poni salvaje de rodeo total ¿eh? ahora estamos en Walnur Villas Angie esta es Angie aunque te voy a dotar pero es Angie que bonita melodía que bonita melodía vale recordar como se titula se titula promesas de una melodía en el desierto oh que bonito vale me perinajo lo flipa con todo hola chicos que bienvenidos venís al pueblo bienvenidos mmm ahí está soy Angie 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 tiene una historia especial con un yokai que bueno que esta historia la veremos aquí más o menos en lo que es en lo que es el pueblo en este episodio no es pequeña historia no es una maravilla pero bueno es una historia añorable es curioso de infancia de tal esa inocencia perdida que se pierde cuando eres un niño cuando se crece cuando se crece venga aquí estaba Angie enseñándonos si queremos claro si queremos quedarnos al pueblo pues lo mejor si te voy a quedar no sé si en el hotel claro pero claro somos niños dos pempis no te preocupes si tengo casi mil dólares estoy forrado y aquí como estamos en el desierto todo es más barato oh si está Maldir y Scali aquí es que el OVNI tiene que estar aquí tiene que estar ahí sobre todo por el Maldir es que la arrastran a la Scali la arrastran vean vamos a ver con ellos que ya hacía tiempo que no nos aparecían pero es que sí es que claramente hola hola chicos que haces aquí bueno estamos buscando ciertas cosas estamos buscando os voy a decir la verdad ya que la verdad está ahí fuera estamos buscando un OVNI oh dios mío otra vez otra vez es que estamos haciendo investigaciones para el gobierno cosas privadas sí y de paso pues buscamos un OVNI a lo que han venido a lo que han venido oh genial mmm bueno mmm mmm ay pero no se me va a esturdular que estamos de día o de noche mmm vale pues entonces todavía está abierto todavía está abierto lo que es a ver si está tenemos que ir a a la tienda lo digo porque si de noche pues no podríamos pero estando 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 todavía de día pues está abierta la tienda venga que la lleva Angie esta se pasa todo el rato sinlando que tostona a ver esto es el capítulo eh se basa en esta música en Angie y alguien que nos falta y alguien que nos falta hola hola esto ay estaba recordando no sé no puedo quitarme esa música de la cabeza al final vamos a soñar con ella me encanta la tienda no tiene ningún sentido bueno es una tienda de la época de todo un poco claro es una tienda de pueblo de la época Cristina donde la tienda hacía de tienda de todo un poco claro Cristina a ver es la única tienda del pueblo tiene que ser la tienda de todo un poco de todo un poco es que tú estás acostumbrada voy a ir al supermercado cojo aquí y luego voy a la perfumería no bueno a ver pues eso que no se dice eso que no puede quitarse tal y que y que tiene la sensación de que perdió a alguien que de pequeña veía un gran amigo un gran amigo y y de cuando eso dejó de verlo pero ella siente que está a través de esa música que está ir estando al lado de él y también dice de que de que bueno si quieren entretenerse en el pueblo pues ahí tiene varios misterios que si quieren resolverlo ahí pueden hacerlo además los misterios están relacionados o sea está todo relacionado hay cosas que han ocurrido en el pueblo desde que desde que se empezó a escuchar otra vez la música porque hace un tiempo que lo había perdido y están desde que empezó a volver a tener esa música en la cabeza han salido cosas están ocurriendo cosas extrañas en el pueblo que merecen ser investigadas y esto es la excusa la excusa para meterte aquí para meterte tres tres misiones obligatorias vale que estas tres misiones obligatorias son los sucesos que están ocurriendo desde que volvió otra vez a esa música a escucharse a tenerla en la cabeza quién quién está haciendo estas cosas y por qué llega esa música bueno ahora lo averiguaremos tenemos tenemos aquí lo que es los cabellos del desierto porque los cabellos actúan de forma extraña en el desierto si ya lo hemos visto porque la leche que está saliendo de las vacas y del ganado es de fruta ajá ostras eso es también leche de fruta directamente y el monte de Erasmus el monte bueno de Erasmus todo el que lo ve se queda entusiasmado o sea por qué por qué bueno pero demasiado entusiasmado demasiado entusiasmado venga vamos a pues vamos a hacerlas vamos a hacerlas hay que hacer las obligatorias y vamos primero vamos primero a bueno aquí los cabellitos venga hay que hacerlo cambiar de horario o sea venga vamos a primero que nos den el que es lo que ocurre porque no se hace aquí y tal pero hay que activarlo hay que activarlo el sheriff me gusta la pinta del sheriff míralo que bueno a ver que es lo que ocurre parece ser que los caballos o sea los caballos salvajes están actuando de forma muy extraña incluso organizada que no lo digan a nosotros o sea incluso organizada que tal y como hemos llegado bueno pues ahí tenemos el misterio ya está la loca de Inajo entusiasmada la revista ya sabéis que nos dedicamos a sobre todo Mac a resolver misterios de las revistas como auténticos auténticos investigadores como como le gustaría a Malder vale pues venga vamos a tenemos que conseguir cuatro conversaciones vale vale la primera es a Angie que nos diga que es lo que está a ver si sabe algo venga la verdad es que estas quest son si son quest bastante bueno lo que nos dice eso es que efectivamente que está ocurriendo cosas en el desierto pero que lo mejor sería es que fuéramos a buscar allí investigar a los caballos claro en el desierto si quieres saber lo que pasa ve a verlo por ti mismo bueno pues es lo que hay vamos a irnos al desierto nos vamos a montar un caballín buscaremos uno salvaje para ir más rápido y y buscaremos a los caballitos ya hemos visto como de rápido podemos ir vale venga vamos allá venga vamos al desierto al desierto pues tendremos que buscar tres caballos tres caballos vamos a coger este que está aquí este es más lento de momento no sirve mira mira ahí tienes otro si vamos a al blanquito oh mira que mono blanquito con con las crines rubias este es el señor de los caballos no que te coger de energía no es el señor de los caballos de Gandalf eeeh sombra gris claro no es muy rápido no la verdad es que no para ser sombra gris no es muy rápido vamos a coger aquí venga vamos a ver este este es más rápido y aquí tenemos el primer pony vale ahí este es el primer pony extraño bueno dice que sí o sea bueno tenemos la primera tenemos que ir buscándolos de a ver por qué se comportan de forma extraña los caballos este es bastante más rápido sí pero se cansa de mucho bueno porque es más rápido venga como no no se encabrita vamos a buscar uno que se encabrite tenemos otro y vamos a coger el pinto este vamos a ver fuera bueno hablamos a ver el que usa peón y que pañal los caballos pues eso simplemente están aquí y se están comportando extraño venga es como si esperara algo ahora vamos a coger este caballo que está aquí vamos a súbete y nos vamos a ir por aquí aguanta más tiene más resistencia ahí estamos vale pues este es el último si hoy no activa el espejo del del pueblo o sea que tendré que activamos el del otro lado si activamos el del otro lado vale pues ya tenemos las cuatro conversaciones vale y por el día no está pasando nada no ocurre nada con los caballos están ahí se comportan bien están pastando pero el misterio dice que ocurre algo con los caballos y si volvemos por la noche vale pues hay que volver con el horario cambiado vale pues ahora tenemos que lo que pasa yo quiero un caballo mira ya está ya entra en modo perfecto es que es buenísimo por favor si chocas se te pierde la limpietud tienes que tener cuidado que dominio que dominio de rodeo mira que ya estamos y ay ay tintrin tintin tintrin tintin tintin bueno antes de nada antes de nada vamos a ir al al hotel pero lo que vamos a hacer ahora es activar el espejico activamos el espejico siempre que lo escucho en japonés el gero me da por pensar en gero y aquí no tenemos caballos pero si tenemos bifi vale pues ahora nos vamos a la noche vamos a ver y como tenemos un yokai que se hace pasar por nosotros pues podemos estar fuera de casa todo lo que queramos venga por la noche vamos a bueno vamos a pasar el esto que tampoco tampoco hace falta ver la musiquilla de como se acuesta recuperamos los puntos de chopin y fíjate que ahora sí ahora sí ya tenemos el lo diré mira ya tenemos mira que ya que estamos aquí ya que estamos aquí vamos a activar otra quest vale de la que estamos investigando es que así así lo que esta es la del monte vale esta es la del monte eso es así ya tenemos activada vale ya que estamos ahí total el monte dice que sí que si si hay gente que se lo mira se queda entusiasmada mirándolo es como una presencia como es como una presencia rara una presencia rara no no vamos a activarla ahora porque estamos haciendo la quest de cabricos volvemos otra vez al desierto vale ahora estamos de noche de noche en el desierto la temperatura ha bajado drásticamente buscaremos un caballo de momento cogemos este vamos a coger el blanquito aquí sombra gris no es muy rápido no encima se queda rápido sin energía esta es la para continuar en lo del monte que poca chicha tienes ya venga vamos a buscar otro caballo que tenga un poquito más de chicha cuidado con dinosí cuidado con dinosí este tiene mucha chicha venga va venga va no es eso si chocas contra ella pierdes la 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 esta este tienes que ser rápido este rápido hija mira se va a cabrear se va a cabrear no eso sí bastante más rápido mira los caballitos ahí reunidos ves como se reunían es porque alguien los estaba reuniendo ¿sabes quién es ese? es punchipam punchipam sí es punchipam punchipam bueno este es un nombre que le he puesto yo o sea ves en vez de punchipam es punchipam claro porque es una una baguette o sea es una barba de pan o sea que eres tú el que los reunía los caballos no es que actuarán de forma extraña sino que tú los reunías ahí para demostrar tus poderes ahí se exhibía pues vamos a luchar contigo ahí contra punchipam venga venga punchipam tiene que caer rápido ¿eh? tirín tiramos la pistolita sí es ahí no te has pasado bueno además está súper bajita la velocidad mira que bien para todas las medallas fueron así para todas las medallas flotantes me queda ya nada golpe y se acabó le queda el último golpe golpe y se acabó venga darle venga mandale el golpe final se acabó ahí está punchipam se acabó en miguitas para las palomas también conocido como en su barrio como rockipam rockipam también a ver el panetón italiano a ver podría ser classius pan también conocido como mojame pan mojame pan ya sabéis que classius clay se cambió el nombre a mohamed ali para mí uno de de los mejores posadores de la historia cada uno tal pero para mí es uno de los mejores posadores de la historia por no decir el mejor pues ahora está mohamed mohamed pan o sea de classius clay o sea classius pan si se puede hacer muchos nombres con él sí sí o sea bueno o sea que este era el gran misterio o sea lo que pasa es que es como alguien que le ha dice que le han mandado a hacer esto es un mandado sí ahí está el gran misterio de sí me ha dicho eso que lo hacía porque le habían dicho que lo hiciera tachán tachán vean como se apuntan todos ahí en la celebración sí a ver o va que mmm ahí está preguntando a quién se le habían mandado eh y dice he sido yo he sido yo y ¿sabes quién es ese pequeñín? eh es bad boy bueno bad boy ya bueno todavía no lo ha dicho pero ha dicho he sido yo chico malo sí bueno no es tan malo es un malote no es tan malo ¿eh? ¿cómo se llama? eh bad boy bad boy bad boy bad boy pero bueno ya en verdad no es tan malo ¿eh? parece ahí me chico malote incluso parece que es el que maneja el donny porque parece muy malo pero no 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 y mira nos han dado nos han dado ahí para el ratete para el ratete oh yo quería ir doradito esta vez no esta vez no esta vez no ha podido ser ahí la megadura total aquí vamos a ver que hay un vistacillo mañana aquí esta sí me gusta en plan sheriff sí señor sí señor esta sí que me gusta en plan sheriff está chulo está chulo ¿eh? sí que no que no he grabado que no he grabado ahora sí ahí lo tenemos tengo que ponerle darle estoy cogiendo esferas para subirlo para poder usarlo porque lo tengo a level 1 y lo estoy entrenando y demás bueno nada siguiente vamos a por la siguiente misión y ya que lo habíamos activado sí y estamos por aquí o sea que resulta que los caballos actúan de esa forma porque estaban ahí estaban ahí atrayéndolos y que era un mandado no lo estaba haciendo porque se lo habían comentado bueno esta ya está terminada bueno ya que la tenemos activada vamos con con esta vamos con esta y a ver tengo que coger un caballín sí porque si no no sé cómo vas a cruzar para otro lado pero aquí por ejemplo tenemos sí pero ahí hay unas piedrecitas eso te iba a decir yo digo ahí hay unas piedras vamos a coger este simplemente cuando son las piedras y tal lo que hay son cofres bueno pero está bien ahí pillarnos en la equipación vale venga vamos a coger caballín vamos a coger caballín yihau go go estoy por coger estoy por hacer dejar la la bueno no vale a ver es que esta misión me acuerdo que me pedía me pedía un yuqai que no tengo esos que no quieren unirse bueno es fácil que se una vale tengo que ir a buscarlo a ver tengo que parar tengo que parar ahí ya está no te voy a dejar cuando está el bicho ahí en rodeo venga mira que está guapísimo es impresionante sí 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 que habrá podido hacer semejante obra de arte es impresionante jivan yang ya está cansándose de mirarlo está bien pero no es para tanto ya está cansando de mirarlo oye y si empezamos y si nos vamos no es que yo quiero seguir pero si tampoco es para tanto o sea es que no es tan guapo es tan maravilloso que no se puede dejar uno de mirarlo bueno pues aquí está aquí está un poquito entusiasmado a ver vamos a que nos volvamos al pueblo vamos a coger bueno si cogemos ya que estamos aquí vamos a coger el cabellín porque es más rápido bueno si vamos a coger el cabellín que nos hablen de este puede haber sido este voy más rápido andando si allá si mira allá pero no voy si voy más rápido andando bueno pues tenidos necesitamos información de la de quien ha hecho eso si así que tenemos que buscar otra vez tres conversaciones eh por el distinto del pueblo a ver que nos pueden contar que que te parece así así son maravillosas pero necesitamos a ver quien ha sido bueno a ver quien el el que sea porque están a ver está claro que sí que están tan maravillosas pero no es para tanto si hombre está muy bien ¿no? pero que algo hay raro de que la gente se quede tan entusiasmada esto es obra de un yokai esto es por aquí no el pollito no que no te quiero llevar con tu mamá ahora tienes que llevarlo con tu mamá no no le digo que no pobrecito pollito no te quiero llevar con tu mamá ea pobrecito pollito pio 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 calla mira pio 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 pobrecito está pidiendo ayuda pio 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 vale mmm aquí hay más más información de aquí del rasmo a ver vamos allá bueno aquí podríamos englobar cualquier película del oeste sí sí a ver ya sabéis que hace una diferencia de películas vale a veces aquí mira al abuelete que nos explique pero si hay un misterio en el monte rasmo eso es la búsqueda mira incluso antes de que él estuviera que es muy que lleva mucho dice que lleva mucho viviendo mucho tiempo viviendo aquí ya estaba ya estaba o sea que no saben quién lo quién lo es un misterio pues así no en ajo vamos a vamos a tú que se te da bien esto de deducir o sea bueno podemos intentarlo a ver que vaya a investigar en ajo a ver que y todos confiamos en ella que ya sabes que es buena investigando vale así que volvemos otra vez al monte al monte vale pues volvemos otra vez al monte ya a ver a ver yo tienen caras no de personas normales parecen yo guys o sea a ver son caras raras a ver no cojo caballo total para coger un caballo mira esto es no porque si no bueno si no va a parar siempre que me pongo por ahí a ver la bolina es un yokai que se hace pasar por un arbusto rodante es la bolina me encanta porque está todo el rato rascándose además le queda bien es la bolina de pelo vamos a luchar contra la bolina de pelo a ver las bolinas de pelo su combate otra vez de 6 su combate de 6 bien a ver uno y como no una bolina de pelo tiene que ir acompañada de chihuacán vale vale eso es lo fácil vamos a subir el vamos a subir el rapidito rapidito porque además ahora nos toca uff es que es complicado a ver si me sale a la primera bien si no pues por lo siempre lo que pasa siempre si no se une a ver es un negatistito estos necesita refrescos tengo refrescos pero esto ya que ya sabéis que me lo jugué en Shuriang Tempura y Susi pasa que como anunciaron sukiyaki pues lo subo sukiyaki que está más completo que más es más completo o sea de hecho tiene muchísimo más contenido que que sushi o Tempura a ver ta 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 ahí nos da ahí la la frutilla y venga vamos a esto ya sabéis que van apareciendo son encuentros yokais y demás no no quiero caballín no quiero caballín estamos aquí al lado vamos a ir rápido corriendo con ese caballo blanco a ver aquí sigue todavía increíble hombre pasmao vale es que encima tenemos que hacer que se vaya porque si no no podremos claro no podemos sacar ahí vale pues para hacerlo para hacerlo tenemos que quitarle el entusiasmo que se vuelva negativo que no sea claro y por eso negatistito hace que se vuelva nos pide a negatistiquito que vaya y en internation por él literalmente vale pues nada lo que tenemos que hacer ahora es volver volvemos un momentito vamos a coger caballín porque si no madre mía vamos cuidado oh no es el blanco claro es el blanco esta es la zona del blanco ayah siento la velocidad pura soy como el hijo del viento como el hijo del viento parado vale pues vamos a la florida vamos a ir a florida blanca vale porque vamos al colegio de florida blanca hay un callejón arriba vamos a ir ahí vale y allí intentaremos que nos salga en ese callejón nega que nega ni que eso es entonces ahora no tenemos que cambiar el ajo porque hasta el último capítulo no podemos lo de liberar los espejos para ir a japón y hasta el último hasta el final del juego vale ahora vamos a uno que esté cerquita porque no es seguramente no tenga uno cerca que es el colegio lo más cercano creo que tenemos esto es el templo tendría que ponerme uno por ahí cerquita pero el más cercano que tengo ahora mismo es el templo tengo que buscar ahí una una tiendecita vamos a ahora nos vamos aquí más pero bueno es que salimos al lado del del colegio el colegio a ver aquí estamos y nos metemos en este callejón no no llevo bueno da igual vamos a confiar en la suerte vamos a confiar en la suerte hay que decir que quería llevar que ya tenía que ponerme puesto a a cupis por ejemplo no claro no tenemos rango ese todavía estamos en rango b vale entonces ahora vamos a aquí y le vamos a dar un refresquito vamos a darle este bueno pues esto es hasta que salga chicos no tiene más hasta que salga si sale a la primera bien y si no pues no podéis avanzar ya os lo dice las misiones estas misiones son así no son opcionales tienes que hacerlas y no como veis no va a salir a la primera y tenemos aquí otro bueno salen rápido salen rápido lo que sí que voy a hacer es ya pero tengo aquí para gastar de chorro cientos a ver espérate dejadme primero aquí ahora vamos a darle otro una cola de dos litros cuando pueda tú ya no tengo cargada la de esta bueno pues nada a ver si tenemos suerte tendría que grabar y ah mira 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 ya está ya está sí señor a la segunda a la segunda bueno pues vamos a ponerle el nombre vale y el nombre que le vamos a poner bueno tocaría luna bueno pues luna es una mosquita o sea en este caso venga pues venga con luna luna quien lo pedía yo caí watch del cielo ala pues yo caí watch del cielo ahí está tú yo caí luna que además lo necesitamos además lo necesitamos sí señor lo necesitamos vale ha sido rapidito si ha sido rapidito venga pues vamos a ahora volvemos otra vez ahí no lo teníamos por supuesto y volvemos al pueblaco vamos al pueblaco entonces vamos a cogerla ya que estamos aquí no lo vamos a vamos a cogerlo directamente eh y ahora vamos a de nuevo a cogemos aquí cogemos ahí este vídeo va a ser un poquito más largo de lo habitual vale porque quiero hacer las tres las tres que y que y que y dejar ya el siguiente episodio preparado para quitarme las tres pues de las tres que y pues vale por qué porque si a veces estás a ver estas mis porque son a ver son un poquito pesadas o sea vamos a ver son pesadas son pesadas o sea un poquito por no no por nada porque misiones que son necesarias en este caso tema explicando la historia de de quién está detrás de todo esto pero pero eh pero nada que eso que es hacer un poco pesaditas vamos a activarla de un lado para otro sobre todo cuando te piden que se te una un determinado yokal si porque vamos a cambiarnos ya a barbilla recordar que ahora compartimos el medallium vale aunque lo haya tenido con con lo que he cogido con Inajo compartimos el medallium vale pues venga vamos a volvemos otra vez al monte o sea a las caretas si corre 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 y mañana a ver volvemos otra vez cogemos aquí si no cojas el blanco eh no cogemos el blanco el blanco el blanco no ahí está la bola pelo vaya es que mira ahí está no ves como no siempre sale el blanco bueno es igual por si acaso venga ahora ay 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 que invocamos al negrito en Inajo si de esa forma haremos que se vaya en un segundo y lo deje de mirar mmm no es para tanto sabemos invocar a tal que estoy estoy negativo me voy bueno Inajo ya lo hemos logrado venga ahora sí vamos a buscar a ver que hay por aquí aquí y tal que tal ahora está Inajo está entusiasmada bueno Inajo está entusiasmada siempre si espérate que le vamos a aprovechar a quitarle el entusiasmo y vamos a aprovechar y le vamos a quitarle el entusiasmo a Inajo bien este me gusta ya verás seco seco chico 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 hala esa primera vez que no la veo entusiasmada seco esto es horrible porque pero bueno es es demasiado pesimista si mmm eh ni tanto ni tampoco mmm oh mira seco seco eh que no tenéis efecto sobre ella no tenéis efecto sobre ella eh seco seco eh es que no no hay forma de motivación intentando no motivarse por EZICA eh tú me informaré te ha pasado te ha pasado Nathan vale eh esto tiene que ser eh obra de mira aquí nos marca que por aquí un yokai esto tiene que ser obra de un yokai que no es normal que este toda la gente tenga el efecto este necesitamos otro yokai para espiritar para que no se queden entusiasmados con la con la esta y oh ya se quien es la belleza ante todo mmm mmm ahí tenemos al yokai que estaba ahí si si haciendo de la suya si esta es la de si la que se cambia la cara se va cambiando la cara en plan en plan belleza señor apotato si que era la la causante de que todo el mundo que viera esto se quedara entusiasmada entusiasmada y con esto ya tenemos resuelto el misterio eh ta ta osea que resulta que era un yokai que se dedicaba a hacer eso mmm ta ta mmm 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 y whisper diciendo ya esta bien de isa no es justo de que leches salen de los yokai pero que no no ehhh no lo hacía porque quería porque se lo habían mandado estaba grabando ahí mmm también estaba ahí de mandada si eh me has fallado mmm esta sigue espiritada si 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 no tiene sentido la vida ahh mmm ya esta ya se le fue ya se le fue el efecto mmm bueno pues ahí tenemos al yokai totalmente extraño eh que parece ser que esta también detrás de lo que ocurría aquí y con esto completamos el siguiente el siguiente eh con lo cual que podemos deducir que también estará detrás del tercer misterio claro porque el ganado esta dando leche de fruta eso mola mmm ta ta y yo se a quien le mola eso a Shigunyan no bumiao porque porque le gusta la fruta vale pues tenemos eh venga vamos a hacer ya hacemos la ultima misión vale y y y ya nos vamos a lo dejaremos ahí que es la ultima misión del capítulo de acuerdo para tenerlas ya todas completas eh mira mira hay un melón y más mmm hay un melón cantalucco una sandía mira no es negro no es blanco no este si este si este si hay que ir de hay que cambiar de día eh eh porque esta es de noche perdonad chicos es de noche así que nos vamos a de día pero no puedo controlar los estornudos ti 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 la culpa es de pachus pachus estamos espiritados a ver venga vamos ya pachus ejemplos aquí moco pavo están todos juntos aquí se han venido a hacer una fiesta en nuestra casa mmm 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 vale vale espérate si porque ti ti ah venga no tenia que tenia que darle todo el botón tenia que darle todo el botón lo que antes se quería preguntarte que se me iba a ver de como se llama el monte donde tienen las cabezas ya lo dijiste tu el monte ras no si mmm ti ti bueno salimos por aquí salimos por aquí total y bajamos las escaleras si pero vamos a buscar a Angie y que nos cuente eh este este misterio que pasa con la leche del pueblo ti ti a ver tu tu bueno ya hemos resuelto ahí varios misterios osea hay que dar hasta ahora toca el misterio de la leche de fruta mira vamos que a mi personalmente no me preocuparía mucho oye puedes hacer un buen negocio directamente bueno pero a ver si tu quieres algo es que no a ver da igual la cuestión es saber que por qué hay que resolver el misterio osea es el objetivo vamos a primero ver pero luego las vacas el ganado a ver que esto más que vacas son fotoros pero bueno si si bueno es que las vacas americanas no son como las vacas asturianas eh tenemos ahí eh la leche de frutas toma ya bueno bueno esto es algo muy raro eh algo muy raro vale tenemos que buscar eh tres conversaciones se han visto algo o o que a mi mientras la leche de frutas no sea de uva parece que 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 a ver si la niña ha visto algo que además las niñas ven cositas mira le ven es que los niños pueden ver saber los niños pueden ver yokai es como bueno tienen esa excepción esa inocencia de hecho el capítulo se basa se basa un poquito en eso ya lo veréis osea ahora nos vamos a contar toda la historia eh porque estamos habiéndolo bueno mira si vamos a siguiente a ver si si tal a ver si que nos dice dice que ha visto cosas a través al amanecer al amanecer vale tomamos nota de ello al amanecer que que es cuando eh además esa es la hora de antes del amanecer eh ten en cuenta que el amanecer es cuando eh se ordeñan las vacas eso es a ver Angie que nos cuentas estas siempre están metiendo si está todo porque a ver todos los misterios están relacionados con ella están hechos por ella para llamarle la atención eh para llamar la atención alguien quiera llamar su atención porque porque no la porque si eh osea quien será que alguien quiera llamar su atención el chiquitín el chiquitín bueno pues la cuestión es que eh la mejor la idea la mejor idea sería que fuéramos a ver al ganado antes de que los ordeñen antes del amanecer a primerísima hora de la mañana así que nos vuelve a marcar nos vuelve a marcar que no podemos eh no podemos eh eh no tenemos a la misión porque tenemos que ir a antes del amanecer que vale sería esto ahí muy bien vamos a saltarnos a la conversación porque ya la hemos visto ya chorro cientas veces osea chorro cientas veces y venga vamos ahora al ganado estamos listos para descubrir este misterio vamos a ver quien está detrás están temprano que no han puesto ni las carreteras ti ti ahí está nos marca nos marca ahí que tenemos que llegar ajá ti 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 ahí está la banderita la banderita ahí estamos escondidos Mac a ver que es lo que ocurre a ver has llegado no se el árbol no da mucha cobertura bueno estamos escondidos estamos escondidos a ver quien quien está detrás mmm no ocurre nada este momento todo parece normal oh hasta que vienen los frutiñan hasta que vienen los frutiñan oh que monos son menos mal que no está aquí no bumiao si iba a mirarlo estos son y usa piña y dice espera que lo miro yo osea ya se te han adelantado jajaja son los frutiñan bueno pues vamos a hablar con los frutiñan que están espiritando a las vacas mmm a ver meruñan meruñan ahí está meruñan este es el melón este es el de fresa mmm ala si 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 se han escondido el de uva vale se puede quedar eh tenemos eh 5 minutos para encontrar a 6 eh a 6 eh a 6 eh frutiñan frutiñan que no tengo ni idea de donde están vale si no los encuentras todos no pasa nada pero bueno hay que encontrarlos si no eh pues gasta los 5 minutos sabes titi 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 tirir dirigir Dry Mira, ahí tenemos a uno. Mira, ahí tenemos a uno. Ahí tenemos, vale. Esto es el mandarina. Vamos a ir... No, vamos por aquí. Vamos por el borde exterior. Sí, vamos por el borde exterior. A veces se pueden subir por sitios, ¿sabes? Pero sitios donde tengamos nosotros acceso. Claro, si no... Estoy moviendo la cámara. Sí, porque... Ahí tenemos otro. Ahí tenemos a Sandiñan. Sandiñan, bueno. Eh... Llevamos dos. Nos quedan minutitos todavía, pero... Ya digo yo que... A ver, vamos a subir por aquí. A ver, a ver... Ahí tenemos otro. Ahí tenemos a Meloñan. Sí. Qué monos son, eh. Sí. Dan ganas de comérselos vivos. Que se lo digan a... A Shoguñan. A Shoguñan. Vale. Eh... Vamos a ver por aquí. No. No. A ver... Y aquí sí hay un hueco para meterse. No. No. Vale. Eh... Vamos por aquí. A ver... Ta-tan. Llevamos tres, ¿no? Mira, mira, mira. Sí. Ahí tenemos... Echiñan. 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 Necesitamos la fresilla. Nos faltan dos. Nos faltan dos. Y tenemos tres minutos. Vale. Poco a poco. Vamos bien, vamos bien. Bueno. A ver. La cuestión... Eh... Vale. Por aquí ya he mirado, creo. Pero ya está mirado. Vamos por aquí. ¡Ah! Míralo. Mira. El de uva. El de uva. Tu te podrías haber quedado por ahí. Porque, total. El de uva. El de uva. Y... No es por nada. Pero es que el sabor uva artificial... Ah, mira. Y aquí está. De los japoneses no está... Nada ha conseguido. Bueno, pues ahí está. Los hemos encontrado a los seis. ¡Yay! Tan, 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 tan. Turi, 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 turi. ¡Ay! A ver. ¡Mokoyaki! El único canal de YouTube donde podrás ver estos juegos. Esta lesión, eh. Ni sukiyaki ni nada. ¡Mokoyaki! ¡Mokoyaki! Sí, sí, sí. Ahí, los hemos encontrado a todos. Sí. ¿Por qué hacéis esto? ¿Eh? ¿Por qué lo hacéis? Ahí está. Misterio resuelto. La leche de frutillas. ¿Por qué están los frutiñan-yan aquí? Los frutiñan. Yo me pido la leche de frutas de fresa. La de melón. La de sand... Y menos la de uva. Ahí está. Misterio resuelto. ¡Ah! Ahí está de nuevo. ¡Ja! Otros que me han fallado. Los han descubierto. Y con esto resolvemos el tercer misterio. Y la... Las tres Quakes por fin completadas. Por eso he dicho que iba a ser un poquito más largo este vídeo. Pero es que había que hacerlo. O sea, luego porque si así nos las quitamos de medio. El siguiente episodio simplemente nos centramos ya en lo que queda de historia. ¿Eh? Ahí estamos la... Más lechita. ¿Eh? Lo que queda de historia. La leche de frutas. Mmm... T-t-t-t-t-t-t... La leche de frutas. Mmm... Vale. Y muñequito aquí. Abrimos ya. Por fin. ¡Tatán! Que llegas completadas de el candadito. A ver... ¿Y tú quién eres? ¿No? ¡Ah, espera! ¡Que lo miro yo! Ya está Mirándolo Mejor nos lo presenta a él ¿Cómo era? Bad Boy Ahí lo tenéis Este Era el de la música Era el de la música El que hizo que Angie tuviera esa música ¿Y por qué Angie recuerda esa música? ¡Hala! Es la misma Melodía que Angie ¿Pero cómo es que sabes la misma melodía? Angie Yo se la enseñé O sea Sí Eran amigos de Angie desde pequeñita Porque Angie de pequeñita tenía la capacidad De ver a los yokais Por inocente Pero creció Dejó de verme Hizo todo esto para llamarle La atención Por eso recordaba la música Y por eso como le gustaba Todo esto era para Intentar llamarle la atención Y que le viera de nuevo Y que le viera de nuevo Es una historia de un poquito Triste Y de amistad Bueno de hecho No era tan malo No Solamente quería llamar la atención A ver si va muy bien Pues sí Es preciosa De hecho ya En varios Había tendríamos que ayudarle En varias historias De en qué están basados Los yokais Ya dicen Directamente Que Los niños inocentes Pueden verlos Como por ejemplo Enra Enra Bueno chicos Siguiente paso que tenemos que hacer Es ir a hablar con Angie Explicarle Pues esto De lo que estamos descubriendo Y vamos a ver si podemos ayudar A nuestro chiquitín Que es una simple historia De amor De amistad Más concretamente De amistad Bueno chicos Pero eso lo vamos a ver Ya para el siguiente episodio Donde continuaremos Desde este mismo punto Desde aquí Con las vaquitas Si os ha ganado Estaremos ahí ¿Vale? Espero que Espero que os haya gustado Es un poquito más largo De lo habitual Bueno más o menos Más o menos Entra en la media De lo habitual Entra en la media Entra en la media Y en el siguiente episodio Veremos lo que queda Del capítulo 8 Que está bastante interesante Recordad que estamos aquí Porque habíamos visto un OVNI Y nos hemos encontrado Una historia de amistad Una historia de amistad Todas esas cosas Era para llamar la atención La musiquilla de Angie Era porque se había enseñado Su pequeño amigo De la infancia Pues eso Si llegamos a 300 likes Adelantaremos el siguiente episodio Espero que os haya gustado Gracias por vernos Adiós ¿Perdón? Sí